Muy bien chicos, vamos a ejecutar el calentamiento de manera adecuada, despacio para que todos lo entiendan y lleven el calentamiento adecuado. Ahí vamos, sepárense por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 paso. Chicas, obviamente, pra, por el bracito nada más, bracito, tres y cuatro, ¿sí? Cada pie, cada brazo, mismo brazo, retrocede, el izquierdo, derecha y luego el izquierdo. Igual varones, pero solamente con el sombrero o puño, ¿sí? Si no tiene sombrero, puño, en cambio chicas sí es más estelizado, ¿sí? Seguidamente, después de regresar el último paso, que es el izquierdo, hago un amague. ¿Qué quiere decir amague? Es como en el fútbol ya los varones lo conocen. Voy para un lado, pero engaño, ¿verdad? Y me voy hacia el otro lado. Quiero ir a la derecha y me voy a la izquierda. Lo mismo va a pasar en la danza. ¿Qué voy a hacer? Con los dos pies voy a hacer un salto, pa, con los dos pies, pa, y voy a girar. A ver, lo practicamos. Chicas, igualito, solamente cambia de brazo. Sería, pa, y de nuevo empieza derecha. Acuérdate, tres, dos, uno, pa, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres. Si cuando salte a la derecha empiezo con derecha la marcación, si salto para la izquierda, empezaré con la izquierda. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno, pa, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres. Y no te preocupes, como estamos haciendo a sincopado, o sea, estamos haciendo, normalmente son cuatro tiempos, pero como estamos haciendo tres tiempos, cuando regresas con izquierda, te va a tocar el pulso nuevamente en derecha, o sea, eso no hay ningún problema. Entonces, el paso número seis es la cruz y el amague, ¿sí? Lo hacemos todos. Tres, dos, uno, pa, adelante, atrás, izquierda, derecha, amague, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres. Y viene la marcación normal. Chicas, viene la marcación acá, normal, esa es la básica, ¿sí? Entonces, si no te ha salido todavía, retrocede el video, tú no te preocupes, pones pausa y retrocede, ¿sí? Ahora sí, nos toca irnos al paso número siete. El paso número siete, para mí, es un pasito bastante sencillo, pero al inicio nada más hay un pequeño, hay una pequeña complejidad, ¿sí? Que vamos a hacer un doblez, tres, ¿sí? Doble, un, dos, tres, ¿sí? Entonces sería, un, mira, es, pa, 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 a ver, en pie derecho, pa, 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 ¿te das cuenta? Entonces sería, pa, pa, un, dos, tres, y el cuatro, final. El cuatro tiene un tiempo todavía, que se espera un tiempo largo, el número cuatro, sería, un, dos, un, dos, tres, y el último, cuatro, ¿sí? Tres, dos, practica con el pa, 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 y así ya salió, ahí le sigue el izquierdo, pa, pa, un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Una más, tres, dos, uno, pa, cepillando, un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Cuatro, atentos. Sí, entonces estamos en el número cuatro, ¿verdad? De nuevo, tres, dos, última, y pa, 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 un, dos, tres, cuatro, muy bien. Entonces, chicos, farones obviamente es sombrero, y cuando haces cuatro, puñete, ¿sí? Chicas, obviamente es más estilizado, y adelante. ¿De acuerdo? Adelante. Mira lo que voy a hacer acá, es, pa, pa, un, dos, tres, adelante, un, dos, tres, tres, adelante, un, dos, tres, cuatro, y se repite, ¿sí? Pa, pa, un, dos, tres, adelante, un, dos, tres, cuatro. Acuérdate con el pa, pa, tú tienes que hacer acá, pa, pa, ¿sí? Pa, pa, dos tiempos con el mismo pie, pa, pa, y sigue su curso normal. Este paso de la vuelta ya se la saben, porque en el paso número uno hemos hecho eso, ¿verdad? Hacíamos adelante, atrás, y finalmente dábamos una vuelta. Es parecido, solamente que le estamos aumentando el papa, ¿sí? Hacemos el paso, dos vices seguidas, tres, dos, uno, pa, 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 un, dos, tres, adelante, vuelta, vuelta, queda, y viene la marcación, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro paso número siete. Vuelvo a repetir, y valga la redundancia. Si no te ha salido, retrocede el video, y practica el papa, nada más, ¿ya? Nos vamos con el paso número ocho. El paso número ocho es sencillo, solamente que varones van a hacer una pequeña pirueta, sin sencilla, para que puedan entenderlo también. Todos van a cruzar el brazo, ¿sí? Cruzan el brazo, practica cruzando el brazo, cruzando el brazo, mismo brazo, chicos, derecha, para ustedes también es su derecha. ¿Sí? Lleva el brazo ahí, lleva, lleva, y lo único que vas a hacer es, adelante, saltas, adelante, dos pies, adelante, dos pies, adelante, dos pies. ¿Se acuerdan de la maga que hacíamos? Es parecido, pero ya no vas a dar vueltas, sino vas a hacer varias veces, ¿sí? Chicas, igual, chicas es, ya no cruzas mucho, chicas, solamente ahí, solamente las muñecas, y vas a hacer esto, nada más. ¿Verdad? Sí, varones sí tienen que cruzar todo, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces haces eso? Cuatro, tres, dos, lento, va, uno, dos, estira el brazo, varón, tres, y en el cuarto si giras, un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Empezando con este pie, pa, 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 pa. Obviamente chicas también, ¿no? Chicas también cruzas, pero ya con el pasito de tu marcación, la marcación que ustedes tienen. ¿Sí? Viene varones, la segunda parte de este paso. Una vez que diste la vuelta, ¿viste la vuelta? ¿Qué vas a hacer? Haces, rodilla puñete, ¿sí? A ver, para que me veas bien. Rodilla puñete, rodilla puñete, patada arriba, este pie, pie derecho, y abajo. Me espero un rato y me paro con sombrero. Ahí quedaríamos con el paso número ocho. Esta clase quedaría ahí, ¿sí? Espero y arriba. Con esto, ya más o menos tendríamos como cuatro minutos y medio a cinco minutos de la danza, ¿sí? Y la otra semana ya la estaríamos concluyendo total. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente ese paso número ocho es uno, dos, chicas, ahí nomás, tres, acá, miren, acá, y cuatro, acá, das la vuelta, chicas, uno, dos, tres, cuatro, chicas, derecha, izquierda, ¿sí? Adelante y queda. Obviamente chicas no se pueden arrodillar, ¿sí? Es por eso que estamos haciendo. Mientras que varones se agachan, chicas hacen derecha, acostado, varones hacen el pie izquierdo, ustedes izquierda, acostado, varones patean, ustedes abres, varones se agachan, y ustedes giran, y juntos, pran, se quedan paradas con el pie derecho, adelante. ¿Sí? Lo practicamos, primero como varones, dos veces vamos a practicar, tres, dos, cuatro, va, uno, dos, tres, cuatro, vuelta, va, y un, dos, tres, cuatro, pra, pra, patada, abajo, ¿sí? Y, 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 me paro, ¿te acuerdas? Chicas, esto tiene que ser, pran, pran, es rapidísimo, chicas, no es como en la primera parte donde demoraba, pran, un tiempo aproximado de cinco segundos, esta no, este es, uno, y dos, adelante, ya casi te demoras un poco, y pran, me paro. Tres, dos, una más como chicas, y, pa, pa, uno, pra, dos, pra, tres, pra, vueltita, uno, dos, tres, cuatro, un, dos, adelante, vueltita, y queda. Se acabó. Muy bien, chicos. Vuelvo a insistir, si no te ha salido el paso, y te pones así como que tenso, no me sale, retrocede el video, tiene solamente seis, siete minutos en todos los pasos. ¿Sí? Acuérdate que tienes que mirar la primera parte donde te hace recordar los pasos de la clase pasada, ¿sí? Y después de esto, ya vienen los pasos de esta clase, pero, en esta vez, vendrá el paso número cinco, seis, siete, ocho, o sea, cuatro pasos. Cinco como recordando, seis, siete, ocho, los nuevos pasos. ¿Sí, chicos? Va a venir una pantalla dividida de todos los pasos. Qué gusto que sigan, que sigan llevando las clases, chicos. Conmigo será hasta la próxima, y ya saben, estira también, no te olvides de respirar y estirar. ¡Chao! ¡Hey, hey, hey, centralista! ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida, mi pasión, mi fe encendida, es por mí que bailo. ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida, mi pasión, mi fe encendida, es por mí que bailo. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, morero! Te agradezco, te agradezco, cada día, cada día, por llenar mi corazón de tanta alegría. Y es por eso que te canto, y es por eso que yo bailo, gracias por estar contigo, por ti mi vida. Y es por eso que te canto, y es por eso que te canto, y es por eso que yo bailo, gracias por estar contigo, por ti mi vida. ¡Hey! ¡Fuerza! 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 La candelaria por ti ansios de mi nuevo Tú que sabes mis tristezas y mi llanto Y no cobriques mi alma entre tus brazos Porque eres el motivo de alegrar